El iPad es la herramienta más versátil de Apple, ya que puedes utilizarlo como una tableta, como un ordenador, como una agenda o como una libreta. Como te imaginas, tomar notas de manera digital con tu iPad puede incrementar muchísimo tu productividad y ahorrarte tiempo y espacio. Por eso, hoy quiero enseñarte cuáles son las mejores apps para tomar notas en el iPad y algunos tips o consejos para exprimir al máximo todas estas aplicaciones y llevar tus notas al máximo nivel. Empezamos. Empecemos con la primera app, que sería la aplicación nativa de notas que viene en todos tus dispositivos Apple, que sería Apple Notes. Ahora, con el nuevo sistema operativo de iPadOS 18, la app de notas ha mejorado muchísimo y tiene muchas más funcionalidades. Puedes, por ejemplo, tomar una nota escribiendo con el teclado táctil que aparece en tu iPad, incorporándole a tu iPad un teclado magnético o incluso tomar notas con tu Apple Pencil a mano. Poder combinar estas formas de escritura me parece muy top, ya que puede ser que estés escribiendo un texto con teclado, ya que estás demasiado rápido tomando notas, pero luego a lo mejor quieres hacer un esquema o un dibujo y puedes fácilmente pasar a tu Apple Pencil y hacer ese dibujo que querías al lado de tu texto. Así que, genial. Además, con esta puedes añadir a tu nota todo tipo de elementos, como por ejemplo, listas de tareas, tablas o incluso imágenes o PDFs. Aparte de las formas de escritura o de añadir notas que te dije anteriormente, ahora también con esta nueva actualización podemos, dentro de la misma nota, añadir una nota de voz. Por si, por ejemplo, estabas haciendo una nota y no te da tiempo de escribirlo, grabas una nota de voz y quedará incorporado directamente en la nota que estabas escribiendo. Esto de momento en España se va a quedar así, hasta que llegue Apple Intelligence, pero cuando llegue Apple Intelligence, o por ejemplo ahora en Estados Unidos y para el idioma inglés, también tiene la funcionalidad extra de que esta nota que has grabado se te transcribirá automáticamente y esto ya lo lleva al siguiente nivel. Bien, pues ya he hablado de las distintas maneras que tienes para escribir en tu iPad y tomar notas, vamos a ver qué se puede hacer con esta app de notas. Vamos a crear una nota nueva. Para empezar voy a dejar el Apple Pencil de lado por aquí y voy a escribir con el teclado del iPad y pondremos, por ejemplo, nota de prueba. Muy bien, pues una de las novedades que incorpora esta actualización es que ahora podemos seleccionar el texto que queramos y cambiarle el color del subrayado, cosa que antes no podíamos. Para ello, simplemente tenemos que darle aquí al formato y aquí ya vemos una opción que nos va a permitir subrayar el texto del color que queramos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, turqués. Así que esta sería la primera novedad de la aplicación de notas. Otra de las grandes novedades de esta actualización es que ahora podemos englobar texto en subapartado, de forma que si tú escribes un texto y lo pliegas no se verá. Es un poco difícil de explicar todo así, así que vamos a verlo. Por ejemplo, si aquí tengo puesto nota de prueba y por aquí añadimos un texto, vamos a escribirlo. Vale, pues yo ahora, por ejemplo, puedo decir que esta nota de prueba es un encabezamiento y que este texto de aquí es cuerpo, es decir, texto normal. Entonces, como este texto normal está dentro del encabezamiento, si ahora clicamos aquí en esta flechita, como verás, se esconderá el texto. Y esto creo que te puede ayudar bastante para hacer unas notas un poco más ordenadas. Tanto el subrayar los textos con colores como el plegar las notas son novedades que antes no teníamos, por muy sencillas que fueran, y que ahora sí las tenemos y por lo tanto potencian mucho este app. Muy bien, pues ya una vez hemos escrito algunas cosas con el teclado del iPad, que podrías hacerlo también con un teclado magnético o Bluetooth, vamos a escribir ahora con el Apple Pencil. Para ello, simplemente tienes que acercar el Pencil a tu app de notas y ya puedes escribir lo que sea. Esto es una prueba. Y como ves, ahora esta letra se ha corregido automáticamente y esto es una de las nuevas novedades que trae iPadOS 18 en esta app de notas, que reconoce tu escritura y cuando estás tomando notas de manera rápida, él automáticamente te lo va a corregir y te lo va a dejar más leíble y más bonito como esto que me acaba de hacer aquí. Así que esta novedad me parece genial. Otra de las novedades que han añadido con esta app es que ahora podemos escribir y manejar el texto de manera más sencilla. Por ejemplo, si yo tacho esta prueba y deslizo hacia abajo, eso hará que borre la palabra. O si yo, por ejemplo, pico aquí antes de una, lo mantengo, esto me permitirá desplazar esa palabra hacia un lado. Y todo esto te va a ser mucho más sencillo que tomes tu nota de manera manual. Otra de las novedades que incorpora esta app de notas, vamos a cambiar de color, es que ahora tenemos notas matemáticas. Estas notas matemáticas funcionan tanto con el Apple Pencil como si escribes en el iPad con un teclado. Y resulta que si tú pones una operación, por ejemplo, yo voy a poner aquí 24 por 2 dividido entre 5, desde que tú pongas el igual, el iPad va a reconocer que eso es una operación matemática y si quieres te puede dar la solución. Es más, si yo le doy a obtener la solución, me la va a dar exactamente con mi caligrafía, lo cual me parece una pasada. Esto está súper bien ya que dentro de la misma nota al final estás realizando cálculos. Y no solo cálculos así sencillos como este, sino que también podemos hacer funciones y representar gráficas, lo cual creo que es sobre todo muy interesante para todos aquellos estudiantes o profesionales de ámbitos técnicos como por ejemplo la ingeniería. Así que vamos a por ejemplo poner el azul y dibujar la función más sencilla que hay que es y es igual a x. Para ello simplemente escribe y es igual a x y automáticamente el iPad va a entender que es una función y podemos insertar la gráfica. Como ves, te inserta la gráfica sin ningún tipo de problema e incluso puedes ir deslizándote por la gráfica para ver los valores de x e y. Y esto me parece una pasada. Vamos a escribir ahora una nueva gráfica, para ello cambiamos el color y vamos a poner por ejemplo la parábola que sería y es igual a x al cuadrado. Y ahora el iPad como ves te va a sugerir insertar una nueva gráfica o incluso añadirla al gráfico existente, que es lo que vamos a hacer. Y como ves nos ha dibujado la gráfica superpuesta a la anterior y esto me parece una pasada. Así que como ves esto de las notas matemáticas es muy interesante y además si las quieres tener localizadas creo que se te crea una carpeta nueva llamada notas matemáticas. Y esto no solo funciona con el Apple Pencil, si lo acoplamos por aquí y escribimos una operación a mano, por ejemplo 2x4 y le damos al igual, ya ves que el iPad automáticamente te está sugiriendo la solución. Muy bien, pues una vez hablado de esto, ¿qué más podemos hacer con esta? Pues bueno, por ejemplo podemos añadir tablas, voy a poner por aquí y añado una tabla, en la que por ejemplo podemos poner los valores de x e y como estábamos haciendo antes. Entonces si yo quiero saber un valor, en este caso es muy sencillo porque y es igual a x, puedo poner que esta columna es x y esta columna es y y entonces ir rellenando la tabla para 1 vale 1. Y esto incluso lo podríamos comprobar en la gráfica, así que imagínense lo interesante que es ya que la nota se ha convertido en una calculadora de un programa matemático estilo MATLAB. Entonces si ahora yo por ejemplo pincho sobre la gráfica de y es igual a x, puedo ver los distintos valores que tenemos. Vamos a movernos por aquí y podemos ver aquí que para 1x1 y es igual a 1. Otras cosas que podemos hacer con la app de notas es añadir aquí texto, documentos o lo que queramos. Y si por ejemplo ahora quiero añadir una explicación rápida, voy a grabar un audio, le damos a play, en el que estoy grabando esta nota de prueba, pausamos, guardamos y ya tenemos también esta nota de audio integrada en nuestra nota. Así que ya tenemos texto escrito, subrayado, encabezados, texto plegable, operaciones matemáticas, gráficas, tablas, nota de voz. E incluso ahora puedo hacer un dibujo por aquí con el Apple Pencil y como ves todo lo hace de manera súper sencilla y automática. Así que creo que esta app de notas ha mejorado muchísimo y te va a permitir que tus notas vayan al siguiente nivel, ya sea lo que sea que estés tomando notas o a lo que te dediques. Una vez hablado de cómo tomar notas con la app nativa de notas, lo interesante es que sepas cómo organizar y ordenar estas notas. Yo para ello utilizo el sistema para que consiste básicamente en organizar tus notas por proyectos, áreas, recursos o archivos. Y es básicamente ordenar cada una de estas carpetas desde lo más accionable o instantáneo a lo menos accionable o menos instantáneo. Pero bueno, si quieres saber algo más sobre esto, te dejo por aquí un vídeo que hice sobre esto del sistema para. Y otro de los tips que tiene esta app de notas es que si tú, por ejemplo, en tu nota añades un hashtag, vamos a escribirlo por ejemplo por aquí debajo, y pongo ingeniería. Ya la app de notas reconoce que esta nota es de ingeniería y ahora cuando tú vayas a la carpeta de notas podrás buscar simplemente por el hashtag ingeniería, que lo tendríamos por aquí. Y nos va a dar todas las notas que contienen el hashtag ingeniería, así que creo que esto puede ayudarte mucho para organizar por ejemplo las notas de tus asignaturas. Por último, al ser una app nativa, todo lo que escribas en tu iPad lo vas a tener disponible en tu iPhone o en tu MacBook. Así que esto, junto a todas las novedades que tiene ahora la app de notas, probablemente pueda hacer que me pase a tomar notas con la app Notas. Y así puedo hacerlo en todos mis dispositivos a la vez de manera súper sencilla. Así que si quieres saber si al final me paso a notas, quédate por el canal que te lo iré contando. Muy bien, pues pasemos a la siguiente app que tengo para tomar notas que sería GoodNotes. GoodNotes es esta app que tengo por aquí y la verdad es que es fantástica. En ella puedes organizar también tus notas por carpeta e incluso dentro de cada carpeta puedes crear distintas libretas y cada libreta personalizarlas como quieras. Como ves, por ejemplo, puedes ponerle distintas portadas a las libretas. Puedes cambiar cada uno de los tipos de papel que va dentro de cada libreta. Por ejemplo, una ponerla de línea, otra punteada y otra de cuadro. Y luego dentro de una nota, por ejemplo, vamos a crear una nueva libreta. Elijo, por ejemplo, esta portada y papel de puntos. Vamos a crearla. Y una vez dentro de la nota tenemos muchísimas posibilidades. Creo que esta app es más recomendable si tomas tus notas, sobre todo con el Apple Pencil, ya que tienen muchas más herramientas. Podemos poner por aquí Hola. Y bueno, aquí por ejemplo, si usamos el lazo, podemos seleccionar este texto y moverlo a otro lugar. Obviamente podemos subrayar el texto. También podríamos borrar tanto píxel como los elementos necesarios. Aprovecho este texto para recomendarte que te suscribas al canal, ya que se vienen cosas muy interesantes. Y bueno, también podemos añadir formas. Más, por ejemplo, si yo hago aquí un círculo, me lo cambio a un círculo perfecto. Stickers, imágenes o tocar aquí por si queremos escribir con otro teclado o con el teclado del iPad. Cuadros de texto y muchísimas más cosas. Así que bueno, yo creo que la app de notas es muy interesante si quieres variar entre distintos tipos de escritura. Y sincronizarlo en todos tus dispositivos. Y quizás GoodNotes, por ejemplo, si quieres utilizarlo como una libreta más tradicional. Y ojo, aquí también puedes mezclar el Apple Pencil con el teclado normal. Yo hasta ahora he venido tomando todas mis notas con GoodNotes. Ya sea para estudiar, como para el trabajo, tanto como para hacer Bullet Journaling. Ya que esta aplicación de aquí tiene una tienda virtual en la que puedes descargar algunas plantillas gratuitas. O incluso comprar otras plantillas de, por ejemplo, agendas, calendarios y todo eso. Como ves, esta que tengo por aquí es una plantilla para el Bullet Journal. Y desde que la tengo junto a mi Apple Pencil, me he dedicado a hacer Bullet Journaling con mi iPad y no cargar mi libreta de Bullet Journal por ahí. Así que bueno, son dos aplicaciones muy distintas. Como te digo, voy a seguir probando la aplicación de notas y quizás deje GoodNotes de lado. Pero bueno, es una aplicación muy recomendable. Eso sí, es de pago. Pero quiero recordar que el pago no era muy caro. Y también la puedes tener en todos tus dispositivos si la compras una vez. Así que también si tomas notas en tu iPad, podrás ver estas notas en tu iPhone o en tu MacBook. Así que es una muy buena aplicación. Por cierto, ya que hablamos del iPad, quiero recomendarte este stand de iPad que te voy a dejar por aquí por pantalla. Que es súper útil, ya que colocas tu iPad de manera magnética. Mientras lo tienes colocado, está cargando tu iPad. Y puedes utilizarlo como un stand para regular la postura en la que quieres tu iPad. O incluso bajarlo hasta abajo para escribir notas con tu Apple Pencil. Es de Cuxiu. Me encanta este accesorio. Es un esencial para mi iPad. Así que si te interesa, te dejo por debajo en la descripción un código. Bueno, pues pasemos a la última app que te quiero recomendar para tomar notas con tu iPad. Y sería Freeform. Freeform también es una aplicación nativa de Apple que básicamente es un lienzo infinito. Si lo abres, dentro de ella tendrás varias pizarras. Y cada una de estas pizarras puedes agrandar o estirar hasta donde tú quieras. Yo, por ejemplo, lo utilizo a forma de pizarras para tomar notas o mapas mentales. Cuando se me ocurre una idea, por ejemplo, para un vídeo, voy poniendo aquí los conceptos y voy desarrollando. Y como puedo ampliar todo lo que quiera, pues básicamente nunca se acaba. Por ejemplo, aquí hice la escaleta de viajar con el iPad, donde iba poniendo cada uno de los temas que quería tratar. Pero luego aquí a la derecha tenía la escaleta de otro vídeo. Y si quitamos Zoom, pues ya ves, hay muchísimas cosas. Así que si te gusta crear mapas mentales, esquemas o utilizar pizarras, Freeform puede ser una muy buena herramienta para ello. Y como te decía, esto lo tienes en todos tus dispositivos de Apple, ya que es una aplicación nativa. Así que muy bien, te he enseñado tres grandes aplicaciones. Que serían Notas, que como ves te puede servir un poco para todo. GoodNotes, que también te puede servir para todo, pero la veo un poco más enfocada en tomar notas estilo tradicional, libreta y todo eso. Y Freeform, que te puede ayudar a llevar tus proyectos a otro nivel a modo de pizarra. Estas son las tres aplicaciones con las que yo tomo notas principalmente. Luego tenemos Notion, pero es para notas un poco más complejas y no lo utilizo tanto en el iPad, sino en el MacBook. Así que si te interesa que hablemos sobre Notion también en otro vídeo, déjamelo por comentarios y lo veremos. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero haberte descubierto nuevas funcionalidades y nuevas maneras de tomar notas con tu iPad. Y así ayudarte a que tus notas lleguen al siguiente nivel. Si te ha gustado, no dudes darle un buen like al vídeo y suscribirte al canal por aquí para no perderte ningún vídeo. O si te has quedado con ganas de más, puedes ver este otro vídeo de aquí que YouTube crees que te va a gustar. Hasta el siguiente vídeo. Chao.